Yo creo que si lo vamos a agarrar en algunos meses, porque soy lento para aprender, pues ya estaremos al pie del cañón ahí en el buble. Yo creo que si lo vamos a agarrar en el buble, pues ya estaremos al pie del cañón ahí en el buble. Yo creo que si lo vamos a agarrar en el buble. Yo creo que si lo vamos a agarrar en el buble. Yo creo que si lo vamos a agarrar en el buble. Yo creo que si lo vamos a agarrar en el buble, pues ya estaremos al pie del cañón ahí en el buble. Yo creo que si lo vamos a agarrar en el buble, pues ya estaremos al pie del cañón. Yo creo que si lo vamos a agarrar en el buble. Yo creo que si lo vamos a agarrar en el buble. Yo creo que si lo vamos a agarrar en el buble. Se va a该 dar toda la vuelta. No, no, no. Muy pegado. No, 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 no. Ah, tal vez le puede ser muy mal, horriblemente. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Adiós! 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 ¡Vúlame... ¡Entério! ¡Adiós! ¡Adiós! ! ¡Ay, vale! ¡Adiós! ¡Some lee! ¡Si es muy ¡sus! ¡M 알bas.... El diablo Ok, a ver Ya te vi Ya te vi Lége Póro Disvolu Próceche Lége Máliszti Éstu Né, máli Vúlome Máliszti Vúlome Vúlome Lozós Lége Vúlome Lége Éstu Lége Próceche Pósoche Pósoche Lége Pósoche Lége Pánch Sí, sí, sí. ¡Malista! ¡Malista! ¡Vulo! ¡Malista! ¡Malista! ¡Leguen! ¡Próσταγμα! ¡Né! ¡Étimo! ¡Vulo me! ¡Vritómos! ¡Malista! 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 ¡Próσταγμα! ¡Panio! ¡Panio! ¡Vulo me! ¡Vulo me! ¡Vulo me! ¡Panio! ¡Ezvolí! ¡Legue! ¡Ortos! ¡Ortos! ¡Panio! ¡Étimo! ¡Ezvolí! ¡Ezvolí! ¡Étimo! ¡Esmaquilla! ¡Ezvolí! 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 ¡V anime que estén, es влиありがとうございます! ¡Ezvolí! ¡Ezvolí! ¡Ezvolí re Valleyeee ¡Ezvolí! 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 ¡Mamagüevo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!